Con una aula magna repleta, el doctor Daniel Rafecas presenta su libro Derecho Penal sobre Bases Constitucionales, aquí en la Universidad Nacional de Catamarca. Muy contento de estar aquí en San Fernando del Valle, Catamarca. Derecho Penal sobre Bases Constitucionales es el título que le dio a su libro. ¿La importancia no ha de remarcar esto? Sí, sí, es un libro que obviamente, bueno, yo soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, además de ser juez federal desde hace 18 años. Y bueno, toda esta experiencia de más o menos dos décadas entre la enseñanza y la actividad como juez, me llevaron a escribir este libro que un poco condensa todas esas ideas y esas prácticas y lo estamos presentando aquí con mucho orgullo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca. ¿Qué va a encontrar el lector, el futuro abogado, el abogado en el contenido de ese libro? Bueno, especialmente fallos, fallos judiciales muy conocidos como el caso Cromañón o el caso Cabello o el caso Cabezas y muchos otros fallos muy ricos, muy interesantes de nuestra jurisprudencia, de nuestro poder judicial, bueno, aplicado por supuesto para resolver casos en concreto que pueda tener, bueno, la fiscalía, el juzgado, el abogado que ejerce la defensa, ¿no? Básicamente. Doctor, en su visita acá por Catamarca estará al tanto de que el mes que viene se va a implementar el juicio por jurados. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Bueno, acabo de ver una impactante sala que han acondicionado aquí en la facultad, en la universidad, para hacer simulacros de juicio. También visité la sede del Tribunal Oral Federal, donde está específicamente la sala donde se va a llevar a juicio. Yo estoy recorriendo el país presentando el libro y advierto con mucha sorpresa y muy gratamente que son muchos los lugares de la Argentina donde por fin se está cumpliendo un mandato que está presente en la Constitución Nacional desde 1853. Recién ahora lo estamos implementando. Así que es algo muy bueno porque acerca mucho la gente, el pueblo, la comunidad, se acerca mucho a la idea de justicia. Y eso siempre es muy positivo. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes, gracias. Buenas tardes, Cano. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. A punto de iniciar una actividad que venimos planificando hace tiempo. Es esta conferencia del doctor Daniel Rafeca. Además, en ese marco, la presentación de un libro, un reciente libro del doctor. Bueno, nos halaga su presencia. Y estamos, ya acabo de ver el aula magna en pleno, cubierta, colmada. Así que, bueno, muy contentos, muy entusiasmados con la actividad. Muchísima convocatoria. La verdad que está llena. Muy buena convocatoria. Entre funcionarios y funcionarias del Poder Judicial de Catamarca, abogados de matrícula, estudiantes y profesores de la facultad. Sí, la verdad que sí. Muy buen marco para este evento. Quizás sea por la temática, ¿verdad? Tan trascendental como el derecho constitucional abocado al derecho penal. Sí, la temática, las figuras relevantes del invitado, del conferencista, que es sin duda un jurista reconocido, un juez de mucha trayectoria y de trayectoria pública, que tiene a su cargo o ha tenido a su cargo juicios de mucha trascendencia, de mucha difusión pública, y eso lo hace ser una persona reconocida que merece ser escuchada. ¿Pudo hacer gala la facultad de Derecho de la sala de audiencias que tiene? Sí, bueno, la sala ya se está usando mucho como espacio académico de aprendizaje. Ya hay muchos profes que la están usando con nuestros alumnos y alumnas. Y además, bueno, cada vez que viene una visita del mundo del derecho, aprovechamos para hacer una recorrida y mostrarla. Le encantó, le encantó. Bueno, le dijo que era una sala maravillosa, que le gusta mucho, que es una de las salas que le llama más la atención por su diseño y todo, que le encantó, nos felicitó por la sala. Además, va a estar una sala donde se van a llevar a cabo los simulacros del juicio procurado. Sí, vamos a hacer entrenamientos de juicio, de todo tipo de juicio, de todo tipo de proceso, como espacio de aprendizaje, y también va a estar a disposición del Poder Judicial, en el caso que pueda utilizarla, ya sea para simulacros o para juicios reales. Vamos a ir usándola a medida que vayan generándose las instancias y colaborando con ellos para lo que el Poder Judicial necesite. ¡Gracias!